No había quien defendiera al campesino, ni el más mínimo derecho conseguía De las actas laborales destruidos, su derecho como humano no existía Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos Pero el líder de la unión de campesinos, 25 días estuvo sin comer Y también como los estados vecinos, al fin tuvo California que ceder Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos César Chávez, César Chávez el caudillo, al que los agricultores tienen miedo No necesito pistolas ni cuchillo, pero sus demandas se me concedieron 24 días en el 75, promulgar la ley agrícola baliero